rumbo a la gloria eterna y la gran conquista así es como se conoce a la libertadores y sudamericana respectivamente barcelona liga e independiente van a pelear por libertadores mientras aukas y emelec por la sudamericana que otorga un cupo en la fase de grupo un cupo para pasar de ronda eso será a muerte hablando de los que jugarán hoy barcelona y aukas el vigente campeón tuvo pase directo y se anidó en un grupo considerado peligroso para algunos más por la incorporación más reciente de santos que le ganó el pase a san lorenzo y rival que enfrentará hoy de visita si bien barcelona tuvo una reestructuración con las nuevas incorporaciones aún no consigue ser eficaz y letal los hinchas se quejan la no existencia de un 9 y los últimos encuentros la defensa ha aflojado la cuerda pero por otro lado siguen creyendo en ese barcelona de hazañas y sin irnos lejos tenemos la lucha del 2017 en donde dejó a equipos importantes en el camino hay jugadores claves que pueden contribuir a pelear días castillo hasta el propio burray con sus salvadas pero si estos no aparecen el equipo puede complicarse con un santos con jugadores de buen pie un soteldo que puede hacer daño si bien de estronges es uno de los equipos más accesibles no se deben confiar con ninguno y menos perder puntos en casa que es lo que le costó en la campaña 2020 aukas recibe a paranaense el cuadro de la capital ya viene recuperándose de lo que ha sido el ataque del virus guardó a sus jugadores sabiendo que la sudamericana es lo que desea y hoy con un cuadro que podemos decir completo pero con falencias en defensiva así como marca recibe goles confiar siempre en el medio campo en adelante tapiero figueroa cano el polaco son jugadores conectados que si les dejas espacios te marcan y si no se crean hoy se enfrenta con uno de los más fuertes del grupo pero los últimos tres partidos que ha disputado dicen lo contrario los ha perdido todo el último goleado 4 a 0 me gustaría saber tu opinión sobre los equipos ecuatorianos que están participando en copas internacionales estos son los partidos donde deben demostrar que el fútbol ecuatoriano es uno de los más fuertes en sudamérica y que no sólo sea independiente que ya hablaré del equipo rayado que ahora es el boom no sólo en este año es un trabajo que ya lleva tiempo no se quiere tener un representante sino varios que se habla de la liga pro como algo grande algo de peso que tiemblen cuando escuchen que es un equipo ecuatoriano al que les toca enfrentar y eso se trabaja con cada encuentro crees que se pueda conseguir la victoria el día de hoy tanto barcelona como aukas o buscarán más por un empate como ves esta copa libertadores 2021 y la sudamericana será accesible para los ecuatorianos liga de quito también tiene duros encuentros con equipos difíciles recuerda dejar tu comentario en la parte de abajo suscribirte si eres nuevo y seguirme en mis redes sociales esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima bye chau chau Gracias.